Muy buenas a todos chicos, ¿cómo estáis? Espero que estéis muy bien Y bueno, antes de empezar, suscríbete, como siempre digo Para estar informado de todos los fichajes que se vayan produciendo en el mercado de verano Así que, comenzamos Uniré se ha fichado al delantero venezolano Darwin Machís 25 años procedente del Granada Firma hasta junio del 2022 El Alca obtiene la cesión del delantero argentino Lucas Bollé De 22 años procedente del Torino Por una temporada con opción de compra El Parma ha fichado al medio centro italiano Luca Rigoni, de 33 años procedente del Genoa Firma por una temporada El medio centro italiano Tiago Bota, de 35 años Anuncia su retirada y toma el puesto de entrenador del PSG Sub-19 El Nantes ha fichado al lateral brasileño Fabio da Silva 28 años Procede del Middlesbrough por 2 millones de euros Ha firmado hasta junio del 2021 Fichajazo para el Numancia Llega a Yao Jeboa Procedente del Manchester City Tiene 21 años y firma hasta junio del 2021 El Real Oviedo obtiene la cesión del extremo panameño Joel Bárcenas, de 24 años Procede del Club Tijuana Por una temporada El Aika Larnaca ha fichado al central español Miquel González, de 22 años Procede del Real Zaragoza Y llega como agente libre Hasta junio del 2020 Ha firmado El Huesca obtiene la cesión del central portugués Rubén Semedo, de 24 años Procedente del Villarreal Por una temporada El Málaga ha fichado al guardameta marroquí Munir, de 29 años Procedente del Numancia Como agente libre El Wolverhampton ha fichado al centrocampista portugués Paulo Alves, de 20 años Procede del Liverpool Como agente libre Firma hasta junio del 2020 Y comenzará en el segundo equipo El Aika obtiene la cesión del delantero argentino Por 3 millones de euros Con opción de compra Que sería por 12 millones El Liverpool ha fichado al guardameta brasileño Alisson, de 25 años Procedente de la Roma Después de todos los rumores que surgieron Sobre este portero Porterazo Se dijo que lo quería el Real Madrid Y diferentes equipos del fútbol europeo Pues al final ha acabado en el equipo red En el Liverpool El portero más caro de la historia del fútbol 62 millones de euros Aunque otros medios comentan que Se ha pagado 70 o incluso 75 Así que el portero más caro de la historia Alisson Firma por el Liverpool En su primera aparición pública desde el Mundial Neymar anunció que seguirá en el PSG Así que Neymar después de esas declaraciones Seguirá en el PSG la próxima temporada Pero hace poco Una noticia de Onda Cero Comentaba que Neymar no es intransferible para el PSG Ojo Onda Cero cita a una fuente de la Federación de Qatar El PSG bloqueará la salida de Mbappé Pero deja en manos de Tuchel La venta del brasileño Esto confirma que Mbappé Después de su espectacular mundial Es más importante para el PSG Que Neymar El Tottenham vuelve la carga por Wilfred Zaha Extremo del Crystal Palace Que tiene al menos otros dos pretendientes importantes Dortmund y Everton En Inglaterra se habla de que está tasado En una cantidad que rondaría los 60 millones de euros El Manchester United se lanza a por Thiago y Lewandowski Según informa el medio inglés Independen José Mourinho apuesta por incorporar a los dos futbolistas del Bayern Ante la complicación de otras operaciones El PSG entra en la pelea por Frankie de Jong El Barcelona se ha topado con un nuevo obstáculo en su carrera Por hacerse con los servicios de De Jong Según cuenta Diario Sport El combinado parisino también está sumamente interesado en su contratación Y sus dirigentes ya han establecido los primeros contactos con el agente Ali Dursun Hasta la fecha el Ajax de Amsterdam ya ha rechazado un par de ofertas del Barcelona Ya que en ambos casos su montante era inferior a los 50 millones de euros El Sevilla avanza en el fichaje de Bakayoko Según cuenta Estadio Deportivo El centrocampista galo Bakayoko Ya habría dado el visto bueno a la propuesta que le ha hecho llegar el Sevilla El futbolista que no ha logrado brillar como se esperaba En el Chelsea parece muy contento con la posibilidad de jugar como cedido en el combinado hispalense Según OK Diario el Real Madrid merita ceder a Vinicius Junior Según el medio el club blanco está valorando cederle y querría que fuese a un equipo cercano Es decir Getafe, Leganés o Rayo Vallecano serían los mejor colocados Hoy Vinicius fue presentado además como nuevo jugador del Real Madrid Vidal está en el mercado y podría interesarle al Atlético de Madrid El Nápoles, el Chelsea y el Manchester United e incluso el Atlético de Madrid Van a estar muy atentos a lo que ocurra No es la primera vez que se vincula a Vidal con el equipo rojiblanco Que lo vería como recambio de Gabi Confirmado el adiós de Alisson al Liverpool El portero holandés está entre los preferidos de Monchi Zilesen que podría recalar en la Roma Betis y Sevilla se disputan al italiano Ferrari Según Sport Italia el club nerviorense prepara una oferta por el jugador del Sassuolo Que interesa también a los verdiblancos Atención a esto porque Caleta Car prefiere al Sevilla Estuve comentando que lo tenía casi hecho con el Marsella En un vídeo anterior de mercado de fichajes Pues no, el jugador ha parado todo porque quiere jugar en el Sevilla El jugador una vez ha terminado el Mundial Ha pedido al Sevilla que mueva ficha Y así lo ha hecho como desvela Vinesport Francia Y ahora el fichaje parece más cerca de España que de Francia En el país vecino se da por hecho El internacional senegalés Yosuf Sabali En la agenda del Nápoles de Ancelotti Según la gacheta del Sport El lateral de 25 años del Girondins Podría ser traspasado al equipo del Nápoles Por unos 15 millones de euros El canario Pedro puede cambiar la Premier por la Serie A Según la República Es el jugador que pretende la Lazio Para cubrir la baja de Felipe Anderson Los romanos ofrecen 25 millones de euros al Chelsea Aparece un nombre nuevo como alternativa de la Juve a la posible marcha de Alex Sandro Se trata de Kieran Tierney Escocés de 21 años Que juega en el Celtic Y que tiene un valor aproximado de unos 35 millones de euros El acuerdo Milan-PSG Para el traspaso de Bonucci Puede depender de la decisión del TAS De levantar la sanción de jugar en Europa a los Rossoneri Según la gacheta del Sport El veterano central de 31 años Está a la espera de dicha resolución La operación rondaría los 45 millones de euros El Barça ofrece a Dembélé y dinero para fichar a Hazard Según Onda Cero Hazard ha pedido a Abramovich que le deje salir este verano Por lo tanto, ofrecer a Dembélé más dinero No sé si sería una buena operación para el Barcelona Dembélé no ha demostrado todo lo que tiene dentro Y yo le daría una oportunidad más a Dembélé Creo que puede explotar en el Barça la próxima temporada Veremos a ver qué pasa El Everton detrás de Batshuayi Michi Batshuayi, futbolista que regresa al Chelsea este verano Tras haber estado cedido en el Borussia de Dortmund No entraría en los planes del nuevo técnico Maurizio Sarri Y su próximo destino podría ser el Everton El representante de Guillermo Ochoa viajará a Italia Para escuchar ofertas del Nápoles y del Genoa William abre la puerta al Barça El extremo está dispuesto a salir del Chelsea Pero Roman Abramovich no le pondrá facilidades para salir Los periódicos de Barcelona llevan a sus portadas el nombre del brasileño Coutinho ha tenido varias conversaciones con William Durante el Mundial de Rusia 2018 Así que Coutinho podría ser clave en esta operación El pasaporte comunitario del 14 azulgrana Facilita la llegada del jugador Blue Y acabamos con esta noticia El Barcelona se muestra muy tranquilo en el tema de la portería Si se produjese la marcha de Jasper Zilesen La directiva culé tiene al belga Coen Castells Como el primero de la lista para sustituir al holandés Así que esto ha sido todo chicos Espero que os haya gustado este vídeo de fichajes Un saludito y nos vemos en el próximo vídeo ¡Adiós! ¡Adiós!